qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es otro vídeo de siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente como digo siempre más o menos hasta ahora nos reunimos un grupo de apasionados de las herramientas las cuestiones técnicas las soluciones a la antigua escuela nos reunimos y bueno conversamos yo de este lado ustedes desde el otro me van dejando en los comentarios ya sea en youtube como puede ser en facebook o instagram de a poquito voy leyendo todo les agradezco el cariño y el apoyo la verdad que es un lindo motivo para seguir haciendo esta estos vídeos estas charlas que no los tomo como vídeos los tomo como una un encuentro entre amigos mientras uno trabaja otro se va mate y los demás charlas mientras miran el taller no sé así fue y así será siempre en todos los talleres donde se reúnan amigos y apasionados bueno estuve leyendo algunos comentarios sobre un vídeo cortito que subí hoy a la tarde de un lugar donde yo estuve trabajando cuando era un adolescente era un chico yo iba a segundo año de un colegio que hay ahí no más a dos cuadras de ese lugar de rivadavia y torino que es la calle que estaba ahí había un taller mecánico en mi época y bueno la época de todos nosotros la antigua escuela no era raro que en el colegio había alguna especie de pizarra de corcho donde dejaban donde dejaban distintas notas pegadas y bueno en una de esas decía se busca muchacho de entre tanto y tanto que tenga conocimientos o que aspire a determinadas cuestiones obviamente era una escuela técnica nada más lindo que eso bueno uno iba se presentaba contaba más o menos la disponibilidad que tenía y la experiencia o lo que le gustaría aprender ahí adentro ese era un taller de un turco que cometí el error de nombrarlo pero ya a esta altura hasta le le tengo cariño a ese hombre ese hombre me enseñó a vivir sin tener un jefe a vivir sin tener un patrón dado que bueno fue mi primera experiencia de de trabajar en forma de dependencia o sea trabajar bajo patrón y la verdad que no me gustó absolutamente para nada dado que el tipo tenía un carácter que el que lo conozca o haya escuchado hablar esto era en la zona de morón el tipo era un cabrón un pedante una no diría mala persona porque no lo conocí en profundidad pero tenía cierta maldad y bueno yo que era chico andaba solo tampoco tenía demasiados pelos en la lengua no tenía mucho freno y me le plantaba seguido bueno no dure más que 15 días creo que fue la primera semana de prueba y la segunda y ya después me me pagó lo que correspondía según él menos algunos descuentos y me pidió que no vaya más ahí gracias a ese hombre aprendí que no hay que tener jefe o sea después de esa de esa experiencia tuve la pasantía digamos la experiencia de trabajar en industrias vaco pero ya sin jefe o sea iba cumplía determinada tarea y me volvía aprendí que cuando uno trabaja solo si hace las cosas bien obviamente se lleva los aplausos si hace las cosas mal no hay a quien echarle la culpa este hombre tenía particularidades que bueno por ahí no encajaban pero bueno no viene al caso es una linda época el café que estaba enfrente que yo en una parte del vídeo lo muestro se llamaba café muy niño me acuerdo porque yo soy de llegar temprano a los lugares prefiero ser yo el que espera a que me esperen siempre 10 minutos antes voy a estar porque soy de los que cree que si una reunión o un encuentro es a la una hay que estar una menos 10 porque es así porque a esa hora se estipula que empieza la reunión o el compromiso lo que uno necesite hacer en ese momento entonces yo me iba tempranito pasaba por el café que en el vídeo se ve que hay construcciones arriba antes era un café lisa y llanamente era un cafetín de aquellos que tenían el olor a café y no recuerdo si se jugaba al pool en algún lugar medio chiquito hoy en día el presente de ese lugar o algunos años atrás se comentaba que era un lugar non santo para los que conocen digamos que era como la casa de irene pero bueno el taller este se convirtió en una iglesia evangélica que ahí es donde quiero aclarar que yo no tengo nada que ver no es mi fe ni siquiera cerca así que muchachos no me asocien el vídeo simplemente lo subí porque en ese lugar en el taller y enfrente la historia del café que bueno los los cafés para nosotros eran como como un club un punto de encuentro y antes de entrar a trabajar ese taller tomaba un cafecito de esos cafecitos chiquititos pero el olor ya es como que daban ganas de arrancar de otra manera después bueno cambiando de tema el amigo de mhc tools estuvo mirando unas francesas que yo tengo estas francesas son acodadas a 45 grados yo las estuve mostrando en algún que otro vídeo son de la marca derby son de la marca derby y de fabricación polaca netamente polaca incluso en la en el cuerpo en la anatomía la llave tiene símbolos y frases polacas esta francesa yo cuando las vi las compré bueno gracias a que aparecieron en los como cuento siempre los muchachos de la bulonera que son amigos míos cuando aparece alguna rareza de éstas la ponen de lado y me llaman y compré ésta es la de 12 pulgadas pero hace ya unos cuantos años o sea que ya las testé las retesté está las de 12 pulgadas y créanme que puede parecer una llave incómoda pero tiene un montón de utilizaciones un montón de usos ese es muy conveniente a veces que esté hacia 45 grados como dije esta es la de 12 pulgadas algunos la notarán flaquita para 12 pulgadas puede ser bastante cabezona en esta parte pero abre 34 milímetros hasta ahí que sería el tope el límite de carrera trabaja muy bien es de un espesor bastante considerable bastante considerable para que resiste y bastante considerable para que no se pase de las tolerancias dado que después en lugares no entra y está la de 10 que parece la hija menor pero bueno es así sé que en polonia se manejan de esta de esta de esta manera que es ello es son resistentes son herramientas que bueno a simple vista uno como dije está tan acostumbrado a ver la francesa o la inglesa recta y está así a 45 grados da medio raro pero créanme que en lugares donde es imposible trabajar recto estaba perfecta son herramientas muy lindas tendría que ver si quedaron algunas me habían dicho la última vez que los vi o que pregunté que había de esas porque me quiero comprar un par para tener guardadas ustedes saben como es uno que nos vamos a andar escondiendo a esta altura pero bueno son francesas muy lindas muy útiles y admiro admiro como observan porque éstas el amigo de mhc tools que tiene herramientas espectaculares las vio las vio en una historia que yo subí creo que en instagram o en facebook de cómo va quedando el taller citó que estoy restaurando ya saben esa historia está no cortada la bueno te vamos a mirar más no muchachos no me dejen solo yo les quería contar de la francesa y bueno al amigo que me preguntaba cómo eran los tubos irimo y yo en el momento que hice el vídeo de tubos no los tenía a mano los tubos irimo son éstos son la anatomía exacta exacta y ahora me arrepiento de no haber traído los vacos para hacer la comparativa son iguales solamente que bueno dice irimo madallina argentina y el número de la medida a la que corresponde en castre media nada para nada nada nuevo nada diferente simplemente son tubos de marca irimo cromados con muy buena pared muy buena pared muy buena resistencia al torque son prácticamente un vaco son se podría decir que es la misma prácticamente la misma anatomía la misma ergonomía el tubo aguanta muy bien en situaciones críticas este es el 25 no sé yo lo veo perfecto no sé ustedes bueno el examen el hexágono es muy bueno muy bueno los estriados que justo agarré algunos y agarré todos hexagonales parece mentira pero en el apuro de cerrar y qué sé yo este es el 22 los estriados también son muy buenos no 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 les permite zafar no le permite el zafe al momento de imprimir el torque muy buenas herramientas muy muy recomendables después voy a mostrar las manijas pero bueno el que vio un juego de tubos vaco de la actualidad vio un irimo no hay manera de encontrar una diferencia si está no hay una diferencia los vacos vienen naranja y negro y los irimo azul y negro buena buena diferencia otro amigo si bien yo este vídeo ya lo hice pero todavía no soy tan genial para decir anda a buscar a la lista de vídeos o sea no me pregunto sobre la calidad total qué bueno ya hemos hablado bastante no de este tema está la línea de las francesas a mí me dio muy buen resultado no se zafa no tienen juego pero podría ser incco o mtop sería lo mismo sería exactamente las mismas 40 pero la francesa en sí es muy buena no he visto pavonadas simplemente cromadas los destornilladores estos son de la primera hora ya que vienen con el patente patentes como que están patentados avisando no pero bueno son destornilladores que yo he usado rehusado y probado y bueno este sufrió ahí un corto pero bueno nada grave a veces cuando entra el destornillador manos anónimas estuvieron manipulando alguna caja algún algún tablero entonces uno se encuentra que mete el destornillador para trabajar en forma normal y hay un cable suelto que ocasiona este tipo de cosas no sé si se ve el daño ahí pero verdaderamente el destornillador cumplió las expectativas a mí me satisfacen cuando dos o tres obras y algunos service funcionan muy bien o aceptablemente bien y no tienen daño yo considero que la herramienta si bien tiene que durar un tiempo pero no es lo mismo un uso intensivo en obra o un uso intensivo en service que el que tiene la caja de herramientas y la utiliza el domingo para para no sé tareas cotidianas en el hogar este ph 2 por 150 ha trabajado muchísimo y mucho no tengo para decir de la punta o sea se ha desgastado pero no se ha marcado dañándose o sea que si bien no comparto mucho no la banco mucho a la marca pero por una cuestión que es lo mismo inco en top o total me gustaría me gustaría que fundamente a alguien por qué el por qué de eso pero bueno entiendo que venden la misma herramienta con distinto nombre lo que si no recomiendo y lo vengo diciendo seguido es la pico del oro ya sea en top ya sea total o ya sea inco es muy incómoda lo único que podría ver lindo en esta pico del oro es el aislante que bueno por ahí está un poco sobredimensionado para una pico del oro dado que no se utiliza tanto en electricidad sino para qué vamos a querer una aislación de esta de este tipo por ahí para trabajar con temperatura Tano sí pero si vamos a trabajar con temperatura con esto esto se va a aflojar esto se va a despegar entonces bueno me parece media incómoda la pico del oro por ejemplo tiene que tener esta apertura para que esté al mínimo o sea cuando queremos darle un poquito de tiraje para apretar miren lo que se separa bueno lo tendría que poner al revés miren lo que se separa y yo tengo manos grandes eh y bueno no la veo para nada cómoda no la veo anatómica no la veo no la veo como para para trabajar el resto de las herramientas eh total va va muy bien se puede utilizar y tenerlas pero no sé si el que apunta a una calidad netamente profesional tendría que ir a la línea más pesada de total inco o en top otro amigo que me preguntó sobre sobre la calidad de Baco y que qué opinaba entre Baco y Bremen bueno Baco es superior obviamente podría agarrar una pinza y compararlas eh y quizás lo haga bueno acá agarré a modo ilustrativo una pinza pico de pato o de punta plana Baco eh dado que bueno este amigo me preguntaba que qué opinaba eh sobre Baco Bremen o bueno alguna otra opción para eh un uso eh no profesional mi respuesta es que Baco siempre obviamente va a tener la superioridad eh dado que es Baco pero ya no es la Baco de aquellos años indestructible eh yo rompí eh una llave Baco para caño 142 apretando un caño de media la mandaron a la pericia y la pericia eh saltó o arrojó el resultado hablando un poco más técnicamente de que no había falla en la herramienta y la verdad muchachos créanme que a la edad que tengo andar diciendo una cosa por otra no va eh la llave la rompí yo con estas manos eh no estaba haciendo fuerza no tenía una palanca eh anexada como para tener más torque o sea se rompió eh a este amigo le digo que eh Baco siempre va a tener la superioridad y la supremacía por el nombre pero bueno eh si el uso que le vas a dar no va a ser un uso profesional e intensivo sin duda eh comprate la Bremen comprate la Mets que es una muy buena opción yo tengo el juego de Mets y la uso en forma profesional y va verdaderamente bien después bueno podes elegir entre la la crossmaster pero Bremen no deja de ser una muy linda opción para para comprar y ahora que salió toda esta movida en top in inco eh total sin lo tuyo no es profesional tenés para elegir tenés un abanico de marcas terrible haceme caso agarrala probala en la mano y acorde a lo que sientas acorde a lo que te transmita la herramienta si es cómoda si se adapta hay herramientas que tienen determinado diseño determinada anatomía para determinadas manos eh yo hay marcas con las que me siento incómodo porque son muy chiquitas a otros les pasará que les resulte incómodo porque son muy grandes o bueno ya encontraré alguna que diga no esta pinza para mi mano no va porque tengo la mano chica pero bueno la herramienta ideal se elige de esa forma eh probándola haciendo una toma de contacto si me preguntas en cuanto a calidad Baco siempre va a tener la supremacía los fanáticos de Baco quédense tranquilos que no estoy hablando mal de Baco simplemente que ya no es lo que era ya no es lo que era eh eh y gastar plata para una tarea que va a ser jovista no vale la pena comprar Baco eh vale la pena una Bremen una Metz y de última si no fue de tu agrado no gastaste una fortuna en Baco bueno gente les mando un saludo espero que estén bien eh gracias por el apoyo nuevamente más o menos respondí las dudas de algunos amigos algunos suscriptores que se habían comunicado a través de Instagram Facebook mañana va a ser video de electricidad vamos a ver si termino de desarrollar los distintos tipos de instalaciones o sea puntos combinados puntos combinados con toma punto y broma el que no se escondió es en broma no vamos a ver si hacemos unos videos de electricidad que no están pidiendo mucho cómo se conecta disyuntor y térmica por ejemplo eh cómo calcular eh qué térmica corresponde a cada cosa bueno no quiero seguir tirando títulos porque ya me están viniendo ganas de empezar a desarrollar y bueno eh la dejamos ahí les mando un saludo gracias por el apoyo gracias por la paciencia en este canal no hay libretos ustedes hacen las preguntas yo las respondo en base a los conocimientos y a lo que va viniendo eh sobre la grabación del video no hay un libreto estudiado así que sepan disculpar la desprolijidad de los cortes porque salgo a buscar elementos vuelvo les mando un saludo grande y buenas noches gracias